Estados Unidos aumentará los operativos de procesamiento de inmigrantes y las devoluciones en caliente durante los próximos días, ante el fin de la polémica normativa del Título 42, que amenaza con desbordar las fronteras. La normativa migratoria Título 42 es una medida que adoptó el expresidente republicano Donald Trump y después continuó el mandatario demócrata Joe Biden para expulsar de manera expedita a migrantes con el argumento de la pandemia de la COVID-19. Funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que van a procesar a los migrantes que detengan con repatriación acelerada, mientras que a los ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití que no establezcan base legal van a ser devueltos a México con una orden de repatriación. Para prepararse ante el posible aumento del flujo migratorio, se desplegarán en la frontera 1.500 militares estadounidenses y también se ha aumentado el número de oficiales de asilo, de jueces de inmigración y de abogados para una movilización de alrededor de 4.000 personas. La diáspora y exiliados nicaragüenses intensificaron su campaña para la aprobación de la redesignación de un estatus de protección temporal o TPS para los nicaragüenses ante la finalización del Título 42. El TPS protege a los migrantes de la deportación y les permite trabajar legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias como desastres naturales, guerras o violencia. Alrededor de 5.000 nicaragüenses son beneficiarios del TPS hasta junio 2024, pero con la redesignación se busca aumentar la duración y la cantidad de personas beneficiadas, al incluir a los llegados después del 2018. La campaña pide a los residentes en Estados Unidos llamar a la línea de la Casa Blanca 1-888-427-0408 para solicitar a la administración de Joe Biden aprobar la redesignación. Cuatro indígenas mayagnes encarcelados desde el 23 de agosto de 2021 son sometidos a un régimen de tortura que incluye condiciones inhumanas de encierro, amenazas de lesiones y muerte y abuso sexual, según denuncias hechas por cuatro agrupaciones nicaragüenses y extranjeras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2021 ocurrió una masacre en la comunidad de Kiwakumbay, jurisdicción del territorio Mayangna Saunías en el Caribe Norte de Nicaragua, por el que fueron arrestados 13 indígenas, aunque testigos señalaron como los atacantes a aproximadamente 30 hombres armados que hablaban español. Cuatro de los 13 indígenas fueron arrestados y condenados a cadena perpetua por supuestamente ser coautores de asesinato agravado en perjuicio de nueve personas, el síndico territorial Ignacio Celsolino, el juez comunal de Zuniguaz Arguello Celsolino y los guardabosques Dionisio Robbins y Donald Andrés Bruno. Daniel Ortega saludó este lunes a su aliado de Rusia Vladimir Putin por el 78 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi y dijo que los enemigos de las libertades y el bien común pretenden revivir. El régimen de Nicaragua conmemoró el 78 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Plaza 22 de Agosto en Managua, a la que asistieron representantes del Ejecutivo y de la Embajada Rusa. Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo junto a Venezuela, que se sumaron a Rusia en el reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del Sur y que apoyan la invasión rusa en Ucrania y que han estrechado lazos de cooperación. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.